buenos días buenas tardes buenas noches un saludo a todos los amigos del canal culés del pueblo quiero invitarle a todos los nuevos que van llegando que no olviden pasar por el canal y suscribirse y darle un buen like si te gusta lo que hacemos nuestro trabajo hoy voy a hacer un vídeo diferente este un vídeo dedicado a dos amigos especial dos amigos que son culés de corazón y tienen están haciendo un buen trabajo un buen proyecto en sus canales y quiero promocionarlos aquí quiero que ellos mismos le expliquen de qué se trata estos dos espectaculares youtubers culés que llevan el sentimiento como yo y quería que a todos mis seguidores a todos los que están aquí en este espacio culés del pueblo por favor lo apoyen y lo sigan y nada de ser la invitación especial dos canales muy buenos para que ustedes lo sigan y aquí les dejo un mensaje es ellos explicándole de su contenido y de qué se trata y en la descripción les voy a dejar el enlace para que lo apoyen y lo sigan de todo corazón les pido reírculo para ustedes y espero que disfruten y que les guste aquí les va muy buenas amigos de culés del pueblo me han pedido que haga un piquín un pequeño vídeo promocional de mi canal durante todo me gustaría felicitaros amigos de culés del pueblo porque desde cuba y desde donde hacéis vuestros vídeos tan lejos de candou es de una adversión de lo que pasa aquí en barcelona bastante detallada y de calidad vale si queréis saber otra opinión desde un canal desde aquí de tarragona cataluña más cerca del barcelona y tener opinión distinta y quizá con un poquito más de experiencia por edad os invito a que suscrita es a los que vais a mi canal y que tengáis una visión diferente que al final que saquéis vuestra conclusión de todo lo que se comente así que estáis más que invitados a mi canal el gol es gol vale en las redes sociales arroba el gol es gol tanto twitter instagram como facebook y espero veros allí que disfrutéis también de mis vídeos de mis explicaciones que participéis en los directos que hago bastante a menudo y que seáis un miembro más de nuestra comunidad estáis súper invitados así que gracias por darme esta oportunidad por compartir mis conocimientos con vosotros con este vídeo y espero veros pronto por mis redes sociales y por mi canal de youtube un saludo y siempre fuerza barça bueno que me dice aquí mi amigo el rey culé que haga un poco de promoción de lo que hago en mi canal la verdad pues estoy muy agradecido que quieran ayudar a otros canales yo intentaré también que ellos intenten colaborar de alguna manera en el mío no no sé ya veremos algún tipo de entrevista o de alguna cosa pero bueno ahora me deja promocionar mi canal en su canal y bueno que estoy muy agradecido pagada pao garcía gascon que es mi nombre y nada pagaba es mi nombre artístico básicamente en mi canal lo que hago es blogs del barça sobre todo como puedo ir al camp no porque vivo aquí en barcelona puedo hacer vídeos reacciones hago opiniones a veces intento desmontar un poco la caverna todo que eso que ahora ha dejado un poco un poco aparte todo el tema del fútbol cuando vuelva supongo que volveré y sobre todo hago mis temas de rap mis canciones que bueno pues me pongo a componer tengo aquí un pequeño estudio en mi casa y nada hago mis canciones si queréis visitar pues supongo que aquí dejarán el enlace pagada y blogs y nada un saludo y visca al barça pero y y y y y ¡Oh, bravo!